Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Hoy dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres cambella Y la más perfecta amor Te amo, tú, amo Te amo, tú, amo Te amo, moneda Te amo, al viento Te amo, si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, yo te amo, me siento Quitando las alas Quitando las alas, haciendo el amor en sus brazos Piel de mi propio fracas Piel de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Voy a hablarles y con coraje Yo te amo y ahora perdón Dame, solo recuérdame Dame, solo recuérdame Dame, abre la puerta a un guerrero sin armas y ejército Y dame tu vino ligero Te amo, que has hecho mientras no estaba Te amo, y las sabanas del vino Te amo, dame el sueño de algún niño que da Dame vueltas, soñando con nubes Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco antes de hacer el amor Piste de calma tu furia Y tus faldas sobre la luz Yo te amo, y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo